¿Quieres ser mi amiga? Lo siento, pero eso es lo que ves como un novio. El plan ha fallado con éxito. ¿Qué le digo al pollo? ¿Qué? Pero el sonido de no ser así, ¿por qué no olvides de disfraces? Te drogas a diario. Ay, no mames. 8.33. ¿Cómo sacar a la policía de mi casa? La policía. Ok, sé que soy chica y no debería hacer esto, pero a veces me gusta vestirme como chico. ¡No mames! Brines, Brines, me gusta el reggaetón. Brines, Brines, lo pasó. Coppel, yo me enfilicé con mi quincena. Súper limpio. Cuando aún te chico, ella te cargaba. Pero ahora no te cargas a ella, es parte de crecer, Timmy. Me gusta la electrónica, a mí el reggaetón. ¡No mames! ¡Así se hace! Yo, profe, aquí está la receta médica que me justifica la falta. El profe, ¿es la receta de Alims? No, pero es del Dr. Simi, me estaba muriendo el profe. ¡Me vale perca! La gente en la Unión Soviética muriendo de hambre. ¡Stanley! ¿Hiciste una yo-yo reference? ¡No mamalona! ¡Ay, no mames, eso atrapó! No lo sé. ¡Ay, no mames! No me quiero ir, señor Stark. Pues vámonos juntos a la verga. ¡Ay, no mames! En las aplicadas del salón se metían a su equipo porque eras el único que sabía dibujar. ¡Yo solía diseñar dioses! ¡Sos los hombres entenderán! ¡Ay, no mames! ¿Cómo el muliado del mundo de la nueva? ¿Lo atacó? ¡Sí, que te llego. El milicio de aquí de sus amigos. Los Uxigenos y capa de madre que lo salvó. Cecilia Morel El infaltable Ovo Ahora entiendo todo No mami Si parís En el estaructo cree que soy el mejor Spiderman Profesor cuanto es 5x2 El chico Calladito 10 Profesor muy bien 6x5 El chico 9 Profesor no es 30 El chico calladito 8 Nos volarán mil pedazos Cuando regreses del baño Y te das cuenta que subiste el tiroteo Ay no mami No me digas que es una gema Que intenta matarme Si Pero algo que mi mamá hizo Probablemente Va a dormir Hay una opinión Que le dije La cual me gusta Hoy mes no sabía Una decisión Y otra chica Me gusta entramillar Todos empezaron a margar Y la chica que me gustó Me defendió Pero fue de mi lugar Y me dio un beso entre los labios Todos se quedaron callados Y la chica que siempre me humilló Y dos zorras Sabías que él me gustaba En ese momento Todos se cañaron Señor Tart Ahora que hago A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien Si 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 enamorarse es un delito Me considero culpable Pero usted está aquí por matar a 12 personas Hoy después de que un día registrarte Tu jefa te visita Y te pregunte cómo te va Esta es la gran vida, está detrás de ti Ay no mames, te pareces chave Si el ladrón me saca una navaja Y yo le saco tu mensaje Es que es más cortante la navaja Porque ni mensajes te mandan Ay las cosas como son Amigo, ¿por qué viste el video Maldita en dos pantallas pequeñas? Yo, digamos que Yo, estoy de hecho para el examen ¿Cuál examen? Yo estoy estudiando el tarea ¿Pensabas que era un tatuaje? Pero no, era yo No te deseo nada de Nena no me deja ataque como no Que el sochibata como el luchador amante De animales y furros Hiroyuki como el más perrón Shigure como la furra de cada gran dinero Hanako, él no lo libera con la dragona Camila como la vampideza Y la aparición especial del mejor personaje Antonio la hormiga Toma más dos, tío Guille, me excita Mala vez que lo ve a jugar O quiere hacer O hace hit de glitch Me dan el examen Quiero que me pasquen mi cama Para poder caminar Y hacer excesiones con El señor Guille Este puta madre otra vez Soñé con el puto trapito de miedo Molina mamá Danifandom Pero me ama Danifandom Molina mamá Danifandom Molina mamá Danifandom Molina mamá Danifandom Pero me ama Danifandom Pero me ama Danifandom Y Sam amaba los dos Jejeje mamalón Titulación por combate Se titula otra mujer No mamis Inignación decidida en el futuro Tu generación ni siquiera puede decidir Si son niños o niñas Y nada más falta Halloween Día de muertos Y ahora por preparar el semestre en Navidad Y feliz año nuevo Molina y todo Pero al besar madre Soy muy fuerte Y no quiero una novia Ni un pitbull Tu novia wey Tu como sabes Ay no mami Jejeje Sería feo Pero también tiene sus ventajas Es mío que soy guapo Y no sé cuáles son Jeje Viernes les toca abajo Y de perrito Si serás Si serás Viernes les toca baño A los perritos Jejeje No sé cómo se escribe Así que En serio Dígame al señor Ves el vaso medio lleno O medio vacío ¿Cuál vaso a dañar? Exacto ¿Dónde está el pinche vaso De agua que te pedí? Jejeje No mames Que lo sabes La persona es que llora Miendo por el corazón Le da más fuerte Mira wey De puro ver coco A perro Ni estaba tan pedo Wey andaba buscando Tazanar con la linda En el celular Jejeje Bueno veo que le gritan fondo Al wey Que me voy a llevar a casa Jeje Super yo Mujeres se encuentran Un millito en el piso Si podemos Dividen entre las dos Hombres se encuentran Un millito en el piso Jeje Ya malita Pierca Piertos ¡No, no, no! ¡What?! ¡What?!